Se queda Gastón Fernández, tocó para el jugador que se rebala, quien era Jara, se cae Jara, increíble, y viene de contra la Academia Latina Marcos Acuña, por el medio Camacho, espera también Milito, se manda Acuña, engancha Acuña frente a Gil, escapó Acuña, le pega el arco, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, se rase, rompió el arco Marcos Acuña, un remate inolvidable para encostarla, contra el ángulo superior izquierdo, un poquito más abajo tal vez, pero ningún arquero podía detener ese disparo irrefrenable, gran gol de la Academia, que piensa en la final, que piensa en la Libertadores de América, un gol sensacional para ponerlo en un cuadro, o en un Marcos, Acuña, 22 minutos del primer tiempo. ¡Gol! 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 22 es el loco, un gol de locos, un gol impresionante, ¿sabe una cosa? Fue todo de Acuña, nada que ver con nadie, gol de otro partido, hace un rato lo iba a elogiar por el cambio de frente para Lolo, Acuña, el único extranjero, un gol con una velocidad de 90 por hora, a la salida de una gambeta, impresionante lo de Acuña. Corner para la Academia, viene el centro de Acuña, espera Lolo, espera Diego Milito, la saca de cabeza, para Estudiantes de la Plata, Sanchez Niño, allí la corra Acuña, eludió dos hombres de Estudiantes en su cena, jugada, tiró centro, está... Minito BC! ¡Gol! La llegada por el fondo finalmente fue de Lolo, Luciano Lolo, el nuevo mariscal que tiene la academia, la academia comienza a liquidar el partido, estudiantes perdidos, Jara que no contiene, y ahora Racing estira la diferencia después de otra jugada, Soberbia se acuña por la punta izquierda, un centro pasado con la defensa de estudiantes desarreglada y Lolo, de frente al arco en soledad la incrustó con violencia inusitada. Y la academia comienza ya a ilusionarse con ir a la Libertadores, a superar nada menos que Independiente, en la final gana Racing 2 a 0, estricta justicia en la noche de Avellaneda. Usted me disculpará si me golpeo el pecho solo, les dije en el entretiempo, Lolo es el Godín que tiene Racing, Godín es el Messi que tiene Uruguay. ¿Qué le pasa a Acuña esta noche? Giró un centro de la gran, pero no quiero decir más palabras, pero en el fútbol a veces caben. Extraordinaria la acción de Acuña, Lolo solo metió un pase a la red. Centro de Sánchez, Miño, rebota en días y es corner, tiro de esquina para estudiantes de la plata. Flecha Bus, empresa líder de larga distancia, Flecha Bus, unimos destino. Valtan nueve minutos, va por una proeza estudiantes, toque corto de Sánchez, Miño viene otra vez para Acosta, tiro centro, está Sáca, está. Excelente Sáca, viene el remate, le queda el gol, gol de estudiantes Mendoza. Qué pelota le había sacado Sáca a Ausky y ahora Mendoza define y le pone intriga, suspenso al final. Gol de estudiantes de la plata, minuto 37 de la segunda parte, lo hizo Mendoza, empujó con el arco desnudo ante una desesperada defensa de Racing Sáca. Ya estaba fuera de foco, acorta la diferencia, Estudiantes Racing 2, Estudiantes 1, bienvenida la intriga a la noche. Gol, 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 gol. Hay cosas que son inevitables. El gol de Acuña, esta jugada, Sáca hizo todo, sacó una pelota bárbara, después tuvo un poco de suerte, le pegó en el palo. Ya, más imponderable, imposible, la empujó Mendoza. Lindo gol de estudiantes, cambió bien, minito, caliente el final. Va a venir el toque corto de Romero, allí está Oscar Romero, jugó al costado, viene para Marcos Acuña, la va a llevar contra el fondo. Siempre Marcos Acuña, intenta el desborde, así va Acuña, se frena la línea de fondo, 3, 4, jugador de estudiantes. Finalmente le quita, uy, le tiró el cuerpo encima con toda Acuña, comete faltas desde atrás, tiro libre para estudiantes. Un pelotazo largo de Ceruti, busca de Sábato, arriba Sánchez, fracasó en el intento. Novo Boril, que la empuja para Abuel, Abuel la regaló, toma Junque. Lo va a terminar, el árbitro viroso, reloj pitana, final, 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 final. El ganó Racing con angustia, no debió vivir ese momento, pero lo tuvo que padecer, porque estudiantes de Conte, porque Racing tuvo contratiempos como la expulsión de Diego Milito, quedaron 10 contra 10 después. Se lesionó Lolo, estaba al borde del calambre Bow, y por eso el desenlace angustiante para la academia, que ahora es grito apasionado, es alivio para decir que la academia va a una final contra Independiente, nada menos. Un duelo de Avellaneda apasionante, podemos anticiparle. Ganó Racing esta noche, 2 a 1 contra Estudiantes y es finalista de la Liguilla Prelibertadores. Estudiante no tiene consuelo, Racing gofa en la noche de Avellaneda. Terminó el partido, y en Fox Sports Radio del Plata lo relató Gustavo Sima.